Hoy es martes 11 de agosto del año 2020 ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Muchas, todas Cambiemoslas todas Por aquí tengo una lista y todo Ah, pero me la moví así como la iba a leer yo Aquí tengo la lista y me la movía Pero ya, vea, ya mismo se la pongo toda Listo, dígamela pues Bueno, la primera Creo que me falta seguridad en mí misma Yo creo que he empezado desde cero Por ahí 500 mil millones de veces Y siempre que me toca empezar desde cero No sé, es como un miedo, como una cosa Como, ay, ¿será que sí? ¿será que no? Como, por ejemplo, hace un mes que me mudé para acá, para la Florida Yo estaba en Nueva York y hace un mes que nos mudamos para acá, para la Florida Y aquí estoy en esta odisea para empezar a trabajar aquí Pero, la Florida pues de aquí de Medellín El barrio No, no, la Florida, yo vivo acá en Estados Unidos Entonces, ¿por qué ese teléfono? 317-292 Porque la que me regaló esta cita fue mi sobrina del alma Ah, bueno, entonces pongo aquí teléfono de la sobrina Ajá Vivo en la Florida, Estados Unidos Ajá ¿Y eres de adónde? ¿Aquí Medellín? Sí, soy de ahí, de Medellín Soy de Medellín ¿Cuánto hace que vives en USA? Cuatro años Listo Ahora sí ya Entonces, miedo a hacer cosas ¿Qué otra cosa vas a cambiar? Eh, me falta constancia Como perseverancia Yo empiezo a hacer algo y rapidito, rapidito me aburro Y ya no sigo ahí Creo que me falta ser como más, como más amigable Como, no sé, soy como muy encerrada en mi mundo Y con mi gente Y antes era como con mis clientes y ya no más Eh, no soy como muy amiguera Como que pienso que todo el mundo va a salir con algo malo O no sé Entonces como que no doy mi amistad tan fácil Y yo creo que eso no está bien Porque hay que creer más en las otras personas Sí Eh, ¿qué más tengo por aquí? Sigue el ejemplo de su presidente Su presidente Trump les dice Hay que creer en los demás Hay que confiar en los chinos Hay que confiar en los rusos Siga los ejemplos Él no es tan malo Siga los ejemplos Trump les dice a todos los gringos cada rato Hay que confiar en la gente Hay que ser pacíficos No hay que armar guerras Él no es tan malo El problema de él es que no tiene filtros a la hora de hablar Y eso puede herir a mucha gente Pero a mí me parece que es buen presidente Bueno, sigo con mi lista Tengo un dolor en el lado izquierdo del cuello Que no sé por qué De a dónde salió Es raro porque yo soy una mujer activa ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Cómo así cuándo salió? Si hubiera salido no lo tendría ¿Dónde entró? Ah, bueno No sé dónde entró Eso, dónde entró Porque es que está ahí Si hubiera salido ya no lo tenía Dolor, lado izquierdo Cuello Me encanta Yo dije no le voy a dar papaya Porque él sabe cómo habla Y me dio papaya Y me dio papaya Porque no sé cuándo salió ¿De dónde salió? Exactamente Tengo el problema de bruxismo también Por la noche cuando duermo Que no sé cuándo entró Esa es, ya aprendió A veces sí lo tengo hace muchos años de la vida Pero también quiero que eso se acabe Bueno Quiero saber si tengo implantes en mi cuerpo Lo digo porque soy un poquito especial Tengo como habilidades para conectarme Como seres de otras dimensiones y así Y he recibido por ahí un par de consejos Y he hablado con ellos Entonces quiero saber si de pronto Tengo algún tipo de implante en mi cuerpo Si lo tengo para qué lo tengo Si es bueno me lo deja Y si no, que salga todo lo que nos sirva Listo Y de ese lado me gustaría también saber un poquito más Como de dónde vengo De qué lado De pronto de la galaxia O de otro lado Si se puede saber de dónde vengo Y de pronto tuve otras vidas en otros lados O aquí o lo que sea Listo Yo creo que ahí estamos bien Para no saturarlo mucho Estamos, me falta preguntar a mí Usted ya habló, me falta a mí ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Un ex novio mío se murió Yo creo que él me quiso mucho ¿Nombre sin apellido? Se llama Miguel Miguel ¿Qué le pasa a Miguel? Lo mataron ¿A quién me llen? No, lo mataron en Panamá ¿Y cómo te enteraste? ¿El mismo día o después? Me enteré el mismo día No, me enteré como el día después Que un amigo suyo me contó Me llamó y me contó Porque ya no éramos nada cuando eso le pasó Entonces un amigo de él me llamó y me contó En ese momento ya no teníamos relación También que se haya muerto también mis dos abuelas Las están muertas, la paterna y la materna Pero yo escribo los nombres ¿Murieron abuelas? ¿Cómo se llaman? La paterna se llama Laura Y la materna se llama Adela Listo ¿Algo más? No, pregúnteme usted algo más Estamos bien ahí ¿Culpas? No, ninguna ¿Rabias, enojos, resentimiento? No, realmente Debo ir las cosas fáciles ¿La relación con tu papá y tu mamá? ¿Buena o mala? Muy buena con los dos Digamos que en algún tiempo Si tuve algún tipo de No de resentimiento Sino que no entendí cuando ellos se separaron Padres separados Sí Pero ya después uno crece Y uno entiende que Que uno Si no está bien O si no se siente bien En algún lugar Uno simplemente Cambia Listo Bueno, ya con eso Tengo para empezar Entonces ponte cómoda Y cierra los ojos Listo Ya sabes que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional ondulante Muy simple Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Elige un momento Cualquiera de tu vida Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Uno Dos Dos Tres Si es de día o de noche Es de día Es de día ¿Qué estás haciendo? Estoy nadando en el mar Estoy metida dentro del agua Y te sientes bien allí Sí Observa qué forma tienes Y me lo dices No me veo Y nadas bien allí Dentro del mar Sí Un agua está tibia Y allí sientes que eres grande o pequeña ¿En edad? En tamaño La sensación que tienes allí Pequeña Soy pequeña Allí donde estás ¿Puedes comunicarte con el resto de los animales del mar? No Yo solamente los puedo ver Ajá Y te huyen O les das confianza Y no huyen Se mueven Pero no como No están asustados Están tranquilos Están tranquilos Y tú necesitas salir A tomar aire O tú no necesitas salir No sé Yo creo que tengo que salir Ajá Describe todo lo que estés sintiendo allí Para darnos cuenta cómo eres Siento mucha paz Todo es que el agua toca mi cuerpo Soy tranquila La agua está tibia Siento como Como un píptido en mis oídos Como el sonido Cuando uno está Dentro del agua Es como un píptido Ajá Sonidos del mar Como las ballenas Los delfines Se comunican así como con silbidos Ajá Y cuando uno se pone un caracol grande En los oídos Uno siente como ese sonido del mar Entonces disfruta ese momento Disfruta esa dimensión Desde esa dimensión de paz ¿Qué consejo le quisieras enviar a Joana En la vida actual? Que se tranquilice un poquito Hay para aquí un poquito Prende de tranquilizar bastante No, no, no Aconsejele que se tranquilice bastante Mejor dicho, todo No que se tranquilice del todo Porque A veces Como que sobrepiensa mucho las cosas No, no, no Aprovecha que estás en esa dimensión Y envíale mucha tranquilidad Mucha paz Ese mar Mar Mucho amor Mucho amor Mucho amor repara Mar Entonces siente ese mar Entonces siente ese mar Allí en el que estás Siente esa paz Siente esa armonía con el universo Y transmite esa misma sensación A Joana Se siente tan rico Claro Es que se siente de maravilla Esa armonía con todo el ser Allí en el mar Uno se confunde con el entorno Con el agua Uno entra a formar parte de ese mar Entonces siéntelo Y tranquiliza a Joana Haz que ella se encuentre consigo misma Dale mucha paz Y retírale ese miedo a hacer las cosas ¿Qué le puede suceder si hace las cosas? ¿Qué le puede suceder si no las hace? Nada Si estuviera en la edad media Y no hizo las cosas La acusan de bruja Y la queman viva En una fogata encendida Porque si la queman muerta En una fogata apagada Pues no pasa nada No, viva Pero ella no está en la edad media Si estuviera en la inquisición En la santa y venerada inquisición Y a esos curas No les gustó que Joana no hubiera terminado O si hubiera terminado Entonces La llevan allá La torturan santamente Para agradar a Jehová Porque según ellos A Jehová le gusta la tortura Entonces sientan a Joana En unos sillones Con unos clavos Largos afilados Luego La amarran Al potro Un aparato con palancas Y dan vuelta A esas ruedas Hasta que Los huesos traqueen ¡Tran! Luego Le echan aceite caliente En los oídos Y si en pronto Tienen la lengua larga Con una pinza Se la jalan Pero tranquila Que la están torturando Veneradamente Para agradar a Jehová Es la santa inquisición La santa tortura Pero usted no está allá Supongamos que estás en Francia En la época De la revolución francesa Y a esos franceses No les gustó Que Joana Terminara algo O que no lo terminara Entonces Ponen la cabeza De ella en una guillotina Y una cuchilla afilada Cae ¡Zax! Y la cabeza Es cortada así De sesgo ¡Zax! Y como es redonda Se va rodando Dando vueltas Hasta caer a un canasto Pero tú no estás allá Si estuvieras en Cuba En el inicio De la revolución castrista Y a esos barbudos No les gustó Que tú hubieras terminado algo O no lo hubieras terminado Entonces Te ponen frente A un paredón Y el pelotón Dispara Porque el pelotón Tiene muy buena puntería Y tu cuerpo Queda lleno de uvequitos Como un colador Pero usted no está allá Ahora sí En la época moderna ¿Qué puede suceder Si tú terminas O no terminas algo? Porque si usted estuviera En el viejo oeste norteamericano En la época De los vaqueros Los cowboys Los indios Sius Navajos Chiroquis Pieles rojas Y usted terminó O no terminó algo Esos indios La amarran A un caballo salvaje Y puede ese caballo Arrastrarla Por toda esa pradera Mientras ellos Le disparan flechas Y luego los cowboys Los vaqueros La ahorcan Pero usted no está allá Entonces ahora sí ¿Qué le puede suceder Actualmente Si usted termina O no termina algo? Ve a Dios No ha podido Terminar la creación No pudo Hacer A Eva Y la tuvo que improvisar Con una costilla La primera creación Le quedó mal hecha Y tuvo que mandar El diluvio Hizo un ángel Portador de luz Hermoso Su nombre era Lucifer O Luzbel Que significa Ángel portador de luz Pues ese negro Se le torció Le puso competencia En la Florida Puso Bar el infierno Abierto a las 24 horas Atención femenina Personalizada Topless Es triste Las 24 horas Cuando dio su puesto Se le pararon Los pelos de punta Él era muy calvo Pero los pelos Se le pararon De punta Cuando dio eso Y no Puede hacer nada Porque no tiene Como quitar Las pilas Al negrito No le puso Botón de desintegración Imagínense Y es Dios Entonces ¿Será que una Zumbad Vika Una tal Johanna Si va a hacer Las cosas Perfectas No No ¿Y por qué no? Porque es obra De ese Dios Que no es perfecto Porque si él Fuera perfecto Hubiera hecho Cosas perfectas Por lo tanto Johanna no es perfecta Por lo tanto Johanna se puede Equivocar Por lo tanto Johanna puede Corregir Por lo tanto Johanna puede Volver a empezar ¿O no? Sí, sí Entonces retira Ese sentimiento Negativo que tenías No lo necesitas Usted es hija de Dios De ese Dios Muy bueno Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Vea Usted me cayó bien A usted le siento Buena vibración Buena energía Le voy a dar un regalo Para que ponga En ese espacio Lo más lindo Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Una foto mía En la que estoy bailando ballet Con el tutu blanco Las zapatillas de punta Dando vuelta En el escenario Y usted me cayó bien Y yo le regalé esa foto Tan lindo Muchas gracias Es muy lindo No, es espectacular Cuando yo daba vuelta En el escenario Toda la gente En el teatro Era muerto de risa Después me enteré Porque se reían Cuando llegué a la casa Me di cuenta Que se me había olvidado Ponerme los pantaloncillos Pero no importa Los hice reír Y pasaron Bueno esa noche En el teatro Entonces yo le regalé esa foto Gracias Ahora busca profunda A ver qué más quieres Cambiar o retirar Aprovechando que Empieza la vida nueva Algún otro miedo Tengo un miedo Como Pronto La persona Con la que estoy Compartiendo No tiene que ser Esta Sino que pienso Que eso lo he tenido Como desde siempre Como que La persona Con la que Estoy viviendo O compartiendo O eso Como que Me va a cambiar Por otra persona Claro Puede suceder Porque usted Ha hecho lo mismo Usted también Lo ha cambiado Ya varias veces Por otra persona Él también Tiene derecho A hacer lo mismo Es que son seres humanos Adultos Pueden cambiar De parecer Eso es verdad Entonces eso También me lleva A no Como Enamorarme Por completo Ni nada Porque estoy esperando Siempre que Esa persona Salga Con Como con Algo malo Ah vea Usted me hizo acordar De alguien En la Florida El restaurante Cubano Comiendo ese plato Que llaman Ropa vieja Con taja madura Ah no Ese plato Está espectacular Y esta persona No lo quiso Saborear Del todo No Aurelio No lo digo Este plato Está muy bueno Pero no me lo quiero Comer todo Porque de pronto Me traen otro plato Muy malo Y entonces Por eso No se coma A tocarle otro plato Entonces no me atrevo Como a saborear Muy bien Este plato Usted es bobo Saboree bien ese Disfrútelo Que no sabemos El otro Que le van a traer Cómo va a ser Pero ya que tiene ese Disfrute Esa ropa vieja Esas tajas De plátano Maduro frito O sea Que usted no disfrute El plato Pensando que A lo mejor No Si a usted le gustó Ese plátano Disfrútelo Y disfrútenlo Despacito Bien despacito Tampoco es para Distribuir No Que la ropa vieja Que el plátano Maduro Que no hay que Rapidito No Cuál rapidito Disfrútenlo Que no sabemos El día de mañana Si le traen Algo más De comer O no Entonces Ságele pues Cambie eso Ahora que lo tiene Disfrútelo Que mañana No sabemos Que puede pasar Entonces Abre ese corazón Mientras usted Lo abre Y lo disfruta Yo voy a tomar café Imagine esa situación Bien romántica Bien sexy Usted es bonita Está joven Entonces Mientras yo Tomo café En su pantalla mental Arme Ese escenario Como usted quiere Abre ese corazón Disfrútenlo Y yo tomo café Y usted me dice Aurelio Ya terminé Y me dice Cómo le pareció Y hacemos la diferencia Primero con el corazón Cerrado Así que no se atreve Como a soltar Y después Con el corazón abierto Y soltando Que fluya Mi saurelio Me gustó más En la segunda forma Entonces hágale Pues yo tomo café Hágalo despacito Bien despacito Disfrútenlo Como lo hacía Pedro Infante Cuando termine Me dice Aurelio Ya terminé Y comparamos las dos A ver con cuál le gustó más Espero que por lo menos Pueda decir Lo disfruté Aunque se haya ido En la otra forma Se va Aurelio No lo disfruté Pero Se fue No En la segunda forma Más rico Es que es evidente Es evidente Usted estaba perdiendo el tiempo Está botando corriente Entonces ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal O con miedo a hacer las cosas O con miedo a hacer las cosas ¿Qué encontraste? Estoy llegando a Medellín. ¿Por qué estás triste que te veo llorando? Porque las cosas no salieron como yo quería y ahora me estoy devolviendo a mi casa. ¿Y fue que ya se acabó el mundo? ¿Fue que ya desintegraron a Estados Unidos? ¿Sabes que se terminaron los aviones? Es que los aviones vuelan de para abajo, pero no vuelan de para arriba. Vuelan de Estados Unidos a Colombia y de Colombia a Estados Unidos no. No. Exacto. Usted está muy joven. Puede volverlo a hacer otra vez. No. Llega a su Medellín querido y disfrútelo. Y no llore más. No sea bobita. Que el mundo no se ha terminado todavía. Y usted está muy joven. Le faltan todavía 55 años. No, 65 años le faltan. Imagínese. No, no tantos. No, 65 le faltan. No, termine de llegar a su Medellín querido y disfrútelo. Pero no llore más. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Como decía mi abuelo, en la siguiente será la vencida. Ajá. Te quedó experiencia. Ya sabes cómo hacer mejor las cosas la siguiente vez. Algo aprendió. Y además, aprendió a decir, ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿De dónde estás? Yo soy de Medellín, Colombia, Sudamérica. Yo soy una mujer de toda la felicidad. Mira todo lo bonito que le quedó de ese primer intento. Entonces, ¿retiramos esa tristeza? ¿O quiere guardar un poquito? No. No, que cuente, guarda, retírela toda. Se lo va a decir en inglés, full. Waste, basura. Garbage. ¿Ready? Ready. Listo. Ahora, coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puedes poner la playa, gaviotas, palmeras, el cielo azul, ese sol bien bonito, la brisa, las olas. ¿Te tiene mucho bonito para poner ahí? ¿Qué vas a colocar? Sí, en la playa me siento mejor. No, y se sienta y se acuesta también si le quiere acostar porque la arena está tibia muy buena. Espectacular esa playa. Siéntate y acuéstate ahí. Me voy a acostar a ver el cielo mejor. ¿A ver qué? El cielo. Pero mucho cuidado con el sol. Miren para un lado que no está el sol. ¿Se echó antisolar? Sí. Ah, bueno. Si no hay, no sepa acostar ahí sin antisolar. Y disfruten ese cielo. Disfruten el aroma del mar, la brisa, la frescura. El sonido de las olas. Y vuelve a esa agua en la que te sientes de maravilla. Vamos a ver si en alguna vida pasada, en algún otro planeta, tú vivías en el mar. Viaja profunda mientras miras ese cielo, tu espíritu te lleva a alguna vida en la que hayas sido feliz, o extraterrestre. Puede ser una época vieja. Puede ser otro lugar del cosmos. No hay límites. Tú eres espíritu. Puede ser otro lugar. Puede ser uno de los menos alos. Puede ser un lugar inferior. Puede ser más afano. Puede ser un lugar muy eventual. Puede ser otro lugar que no está bien. Puede ser dos pies atrasado. Puede ser un lugar tan al adultos. Puede ser un lugar tan alcalde alzada. Puede ser un lugar tanXT. Puede ser un lugar tan the right. Puede ser un lugar tan sólo tan general. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras? Es como una montaña. ¿Una montaña? Hay mucho verde. Ajá. Hay unas flores muy bonitas. ¿Has visto en la Tierra algo parecido? Sí. Montaña verde. Flores bonitas. ¿Hay brisa? No. ¿Se siente algún aroma allí? No sé. ¿Hay algún sonido? Es como el mismo sonido cuando estoy dentro del agua. Sonido como cuando estoy dentro del agua. Entonces sientes armonía con la naturaleza allí. Siente esa paz. Desde esa paz. Desde ese encuentro con la naturaleza. ¿Qué otro consejo le envías en la vida actual a Johanna? Tienes que creer en ella. Cree en ti. Entonces hazlo. Proyectale mucha confianza a Johanna. Que ella crea en sí misma. Mucha, mucha confianza en el mejor que sobre. Muéstrale todas las cualidades que ella tiene. Y te voy a preguntar algunas. ¿Ella es fea o es bonita? Bonita. Bonita. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. ¿Buena o mala persona? Buena persona. Entonces dile todo eso que me estás diciendo a mí. A ella le va a gustar escucharlo. Y sube la autoestima bien alto. ¿Se la puede subir hasta el cielo o hasta el infinito? Bien alta. Yo voy a leer lo que escribí con ella. A ver qué le aconsejas en cada punto. Tenía miedo a hacer las cosas. ¿Ese miedo ya fue retirado? Sigue teniendo un poco. ¿Entonces poco para qué se lo vamos a dejar pudiéndolo retirar todo? ¿Se lo retiras? Todo, todo. ¿Para qué dejarle ese poquito? Que haga las cosas. No le va a pasar nada. Cuando le has quitado el miedo, me dices. Ya. Punto siguiente. Punto siguiente. Joana te está pidiendo algo. Ella quiere tener perseverancia. Ella quiere seguir las cosas que empieza. Ella quiere disfrutar el terminar algunas cosas. No todas, porque ni siquiera Dios lo ha logrado. Pero ella quiere disfrutar algunas que termine. ¿Le da gusto? Sí. Listo. Dale gusto con eso. Punto siguiente. Era muy encerrada en mi mundo. Era, no. Estaba muy encerrada en mi mundo. ¿La desencierras? Ya está lista. Eso sí, aparte de su mismo miedo del principio. Era parte del miedo. Ya, ya está lista. Punto siguiente. Dolor lado izquierdo del cuello. ¿Qué estaba cargando ella? ¿Qué estaba somatizando allí? No sé. Hazle una introspección. Una visualización interior del cuello. A ver qué encuentras. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Examina cada célula. Cada nervio. Cada músculo. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícalo. Pero necesitamos que Joana quede hoy nueva. Nueva porque va a mover ese esqueleto con su pareja. Y lo va a disfrutar. Entonces necesitamos que esas vértebras, que sus huesos funcionen muy bien. Que cuando llegue ese esqueleto al cementerio digan, wow, de los mejores esqueletos que nos ha llegado por aquí. Que quede bien. No le veo nada. No sé qué es. Pero me alegra la noticia que estás diciendo, que no le encuentras nada. Ahora observa si es psicológico. Examínale las neuronas. Ya que te diste cuenta que la parte de la columna, el hueso, las vértebras están bien. Yo creo que ese dolor hacía parte del estrés o del desconfort que ella siente de volver a empezar. Sentía, porque eso termina hoy. Estamos hablando ya de pasado. Sentía. Listo. Esa noticia está buena de que realmente no tiene nada en el cuello. Vamos al punto siguiente. Me sentía, ah bueno ya, estaba encerrada en mi mundo y ya la abriste. Brucismo. Tensión en los músculos de la mandíbula. ¿Qué estaba tensionando a esta belleza en las noches? Que ella apretaba los dientes. ¿Qué está tensionando a esta belleza? Examina muy bien cada célula, cada nervio, la articulación de la mandíbula, los músculos. Es el punto donde ella muestra. ¿Qué está estresada? Estrés. Pues no sé qué le vio ella al tal tres. Sí, es cierto que ese tres se puso de moda. Oye Marta, ¿tú qué tienes? Estrés. Y tú juvenal, también tengo estrés. Y tú William, también tengo estrés. Se puso de moda el tal tres. Pues resulta que hay números más bonitos que el tres. El cinco, por ejemplo. Cinco es en las manos, en los pies, cinco sentidos en el cuerpo, cinco continentes en el planeta, cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras, la palabra éxito, ganar, vencer. Cinco letras, hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. No sé qué le vio en alta al tres. Empezando porque el tres no tiene personalidad. Uno le cuenta las letras que tiene tres y tiene cuatro. En cambio le cuenta las letras a cinco y tiene cinco. Pero se puso de moda el tres. Y Johanna entró en la moda. Johanna, ¿te sales de esa moda? Y ponemos un cinco más bien. Claro, es que es mucho más bonito el cinco. Hasta Jesús tiene cinco. María tiene cinco. Aurelio tiene cinco. Aurelio, ¿usted dónde tiene cinco? Yo cuento y tiene más. Tengo cinco. Cuento y verá que Aurelio tiene cinco. Cinco vocales. Cuéntenlas. A, U, E, I, O. Cinco. Yo estoy en la moda del cinco. No nos salgas de esa moda del tres. Mire, le estaba causando hasta dolor en el cuello. ¿Qué numerito es ese? Entonces lo retiras total, completo, ¿o quieres a la patica? Lo voy a retirar. Todo, completo, ¿qué cuentas a la patica? Entonces retira de una vez ese estrés que tenía acumulado en el cuello. Desestrésalo. ¿Listo? Entonces ahora con algo tan bonito, relaja los músculos de la mandíbula, que de estrés también. Aflójalos. Relaja los músculos. Duerme profunda y sueña bonito. Sueña lo que tu organismo quiera soñar. Disfruta la noche. Y relaja los músculos de la mandíbula, total, completamente. Y ahora quiero que hagas una introspección de todo tu cuerpo, de todo tu ser. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Visualiza si en ese cuerpo hay algún implante. Examina desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. ¿Cómo está quedando? Tiene algo como en su parte sexual. En la parte sexual, ¿listo? ¿Verdad que bien? Vamos a entender por qué se estaba cerrando ese corazón y esa parte sexual. Entonces retíralo. Y después de lo que retires, probamos a ver cómo queda. Pero primero, antes de retirarlo, imagina, proyecta en tu pantalla mental un acto sexual, bien erótico, bien sensual. En fin, como tú quieras. Un escenario mágico. Y luego probamos en el implante. Cuando hayas terminado, me dices. Porque vamos a comparar haciendo lo mismo sin el implante. Ya. Listo. Ahora vamos para el segundo tiempo. Pero esta vez ya sin el implante, bien sensual, bien erótica, bien imaginativa. Un escenario mágico. Y vamos a ver cuál te gusta más. Disfruta todo tu cuerpo. Toda la sensibilidad que tienes en tu cuerpo. Tu cuerpo tiene terminadas nerviosas por todas partes. Disfruta el roce de la piel. Disfruta la vista. Todo. Aplica todos los sentidos en ese momento erótico, sensual, en el que estás. O me deja entrar a mirar. A ver, ¿qué dice? ¿Puede entrar a mirar? Sí. Si quiere. Ah, bueno. Entonces yo entro a mirar a ver cómo lo está haciendo. ¿Qué? Cuando termines me dices. Porque vamos a comparar. Ya. Ahora sí, compara. ¿Cuál te gusta más? El segundo. Claro, es evidente. Ahí mismo yo lo vi. Pues yo no quería decir nada. A ver, ¿qué decías tú? Super. Entonces tira ese implante a la basura. Garbage. Waste. Y ahora sigue buscando el resto de tu cuerpo a ver si encuentras algo más. Hay algo en el estómago. Hay algo en el estómago. ¿Listo? Ya tú sabes cómo proceder. Envuélvelo en luz y retíralo. Y observa qué lo causó o quién lo puso. Tú eres espíritu y tú lo puedes saber. Como espíritu tú puedes viajar por el tiempo. Alguien que la envidia ella puso eso allí para que ella tuviera ese, esa molestia en su estómago. Ajá. ¿Y era para qué que lo puso que no entendía esa parte? Para que ella estuviera como enferma siempre. Ah, listo, listo. Para que su estómago lo molestara. Listo, entonces vamos a probar. ¿Y cómo probamos? Facilísimo. Moviendo el esqueleto, usted me entiende. Allí cuerpo a cuerpo. Pero primero así, sin quitar eso. Cuando termines, vamos para el segundo tiempo, pero ya quitando eso. Y comparamos. Y usted me autoriza a entrar, yo entro a mirar. Listo. Entonces, hágale pues de la primera manera, con eso ahí. Haga ese acto sexual. ¿Qué hago? Haga ese acto sexual que te gusta, cuerpo a cuerpo, tu pareja, disfrutando ese momento ya que ya abriste ese corazón. Pero primero sin quitar eso del estómago. Cuando termines, arrancamos para el segundo tiempo. Listo, ahora sí. Arranca para el segundo tiempo. Bien erótica, bien sensual, bien sexy. Y ya sin eso el estómago. ¿Cómo vas? ¿Mejoró? He quitado lo que tiene en el estómago. Observa que lo que hay lo retiras. ¿O quién lo puso? Es como algo redondo. ¿Lo puedes retirar? Vea, yo sé quién nos ayuda. Abuela Laura, te necesitamos. Tu nieta linda, inteligente, está haciendo algo, pero si tú le ayudas, termina más rápido. Ayúdale a retirar a tu nieta linda eso del estómago. Abuela, ¿qué opinas de tu nieta? ¿Cómo te parece? Esa es muy linda. Es muy linda. Pues necesitamos que esa nieta linda tenga hoy el mejor de los estómagos. Como os he dicho, ni Matajari tenía ese estómago que tiene tu nieta. Ni siquiera la bella durmiente. Ni siquiera la bella durmiente. Ni siquiera el mejor de los estómagos. Listo. Ahora sí, vamos para el segundo tiempo, usted me entiende. A disfrutar ese momento. que vamos a mirar como te va moviendo ese esqueleto yo espero aquí afuera más bien cuando termines me dices ¿terminaste? sí ahora sí compara y dime cuál disfrutaste más el segundo súper, súper o sea, hoy vas a salir como nueva aprovechando que vas a salir como nueva ¿qué más quieres cambiar o retirar? para esos 65 años que te faltan creo que estoy bien así yo también pienso que estás bien así pero entonces ahora si aprovechemos este tiempo que nos queda para platicar con las abuelas hay que aprovechar este momento de comunicación cuéntales cosas tuyas o pregúntales que si ya saben pregúntales quiénes más están allí y todo lo que estén platicando los repeaters para que quede grabado se me ha perdido, yo no las veo ya no están pero se despidieron si no se han despedido están por ahí llámala no abuela Laura ¿estás por ahí? ¿qué le quieres decir a tu nieta? nos está abrazando qué rico, qué bonito abrázala tú también un abrazo de oso bien poderoso de esos rompecostillas que sacan el aire abraza a tu abuela y no se le vaya a decir abuela no puedo respirar abuela no puedo respirar no déjala que labrase cuando te suelte me dices me dice que tranquila tranquila mi hijita tranquila pues es una orden de la abuela y donde manda abuela no manda nieta las órdenes se obedecen o se acaba la milicia en la Florida entonces ahora sí despídete de la abuelita para que la abuelita Adela también se despida ya se van ahí ya se van las dos entonces despídete abuelas antes de que se vayan ¿cómo voy a desperdiciar? yo esta ocasión están las dos abuelas yo no voy a despertar a Joana olvídense yo no la despierto ¿estando el par de abuelas? no una de ustedes dos la despierta ustedes dos decidan quién si ustedes no la despiertan yo la dejo así el problema es de ustedes abuelas ¿cuál de ustedes dos va a despertar esta nieta linda? Laura Laura listo abuelita Laura aquí espero que nos traiga esa nieta bien súper contenta bien súper feliz buenas tardes hola ¿cómo te sientes? como como súper livianita más livianita que una pluma sevillana sí yo tengo como ganas de llorar hay que problema ¿qué problema hay? ya lloro de tristeza mucho rato mientras yo tomo café llore de alegría hágale pues pero llore con ganas si usted quiere llorar bonito llora feo ya es problema suyo mientras yo tomo café mi saúl ya terminé de llorar nada no va a llorar más de tristeza de alegría sí de tristeza no va a llorar más pero de alegría sí sí entonces te hago la pregunta que le haga a todas las que lloran de alegría y usted sabe cuál es porque ha visto muchos vídeos muchos me han contestado que sí sí listo sí bueno pero me cubre la cara le cubrimos la cara entonces voy a suspender para explicarte cómo descargas la película y y i no i i i i i i i them a i i ¡Gracias!